El Jaren de Libros El Jaren de Libros El Jaren de Libros Pero hicimos una prueba en la primera feria del libro Que yo estaba aquí, que fue en el 2012 Hicimos ahí unas entrevistas de cinco minutos Y salió más o menos bien Tuvimos algunos buenos comentarios Entonces dijimos, bueno, arranquemos Pero la condición era que no podíamos parar O sea, que teníamos que seguir derecho No hemos tenido pausa en estos cuatro años Y ha salido más o menos bien, parece Pero además es una aventura que ha sido exitosa Que es exitosa Pero que, digamos, es complicado a veces Tener un espacio en la televisión Incluso tú te has animado a hacerlo En señal abierta, ¿no? Con un espacio parecido también de recomendar libros Es todo un desafío Sí, bueno, en América es más chiquito Es dentro del noticiero Y lo que hacemos es recomendar libros más para público general Porque obviamente la televisión, la señal abierta Pues hay un público más diverso Menos especializado, digamos Pero ahí hacemos mucha invitación a leer a los niños Muchas novelas que están recién aparecidas No, ese tipo de cosas hacemos en señal abierta Y en Canal NSI nos damos unos lujos diferentes Entrevistamos a los escritores Y vamos a todos los eventos literarios Bueno, a los que podemos Que hay en Perú Y tratamos siempre de jalarnos a la gente que viene de fuera Para que nuestro público los pueda conocer Bueno, tú eres una gran lectora ¿Cómo surge tu relación con el libro? Entiendo que tu padre es poeta ¿Tiene alguna influencia en tu hábito de lectora? Sí, yo siempre vi libros en mi casa Y vi a mis padres leyendo Los dos son muy buenos lectores Mi papá es periodista Es poeta, narrador, cuentista Y en mi casa había muchos libros Y nunca me dijeron No puedes leer esto o tienes que leer esto Yo cogía caóticamente libros que me llamaban la atención Y claro, el ejemplo es muy importante Ver a los papás leer hace que uno diga Bueno, aquí hay algo interesante He ido cultivando mi gusto por literatura latinoamericana Por cosas, por ensayos sobre nuestro tiempo Esas cosas me gustan mucho ¿Qué autores peruanos son tus favoritos? Bueno, yo, como cualquier latinoamericano Tenía un gran vacío en literatura peruana Antes de llegar acá Porque lo que pasa es que hay una cierta Balcanización de los libros Una cierta balcanización Me refiero a que no circulan tanto los libros De un país a otro Los autores Sí, a pesar de que somos Que es tan fácil ir de un país a otro Los libros no circulan tanto Entonces, me pasó que hay mucha gente Que lee mucho en el Perú Que no conoce grandes y buenos escritores colombianos Y viceversa ¿No? Entonces, pues cuando yo llegué Conocí a Los Básicos Y luego he ido acercándome a buenos escritores ¿Has descubierto algunos que de repente Te han llamado más la atención? Bueno, yo creo que hay un gran escritor joven Que es el autor de Bioy Que es Diego Trelles Que acaba de quedar finalista Esa fue una Del premio Realde Esa fue una de las Revelaciones Digamos, cuando llegué Creo que fue Fue el primer El primer Entrevistado que tuvimos En tiempo de leer Cayó a mis manos Bioy Y realmente es una novela Impresionante ¿No? También los libros son Tan importantes para ti Según el momento en el que los lees Y realmente él es muy bueno Publicó hace poco una Una colección de Una selección de cuentos Y creo Y ahora pues tiene esta Esta novela que ha sido finalista Pero hay mucha gente buena Bueno, Jeremías Gamboa Fue un éxito con Con contarlo todo Y ahora hizo Este Cuba Stones Esta crónica de Cuba Stones Que realmente está muy buena Hoy justo Salió al aire la entrevista Que hicimos con él En la Feria del Libro Y es muy buena Porque logra Peruanizar una situación Que parece distante Pues la visita de Barack Obama A Cuba ¿No? Y el concierto de los Rolling Stones Es buena esa crónica Muy buena Y bueno Y Claudia Salazar Daniela Larcón Es muy bueno María Dana No, hay mucha gente La literatura peruana Goza de buena salud ¿Recuerdas alguna anécdota Digamos de De alguna entrevista Que la atesores Por una razón especial De repente Porque el libro De ese autor era O marcó algo importante Incluido como lectora Sí Recientemente vino Bueno Recientemente no hace Como un año Creo Vino a Lima Leonardo Padura Que es Un escritor cubano Maravilloso A quien yo He seguido Durante años Y me parecía Increíble Poder conocer A Leonardo Padura Cuando vino Descubrí Que es muy tímido Muy Más que tímido Reservado Un poco Taciturno Pero con él Pasó Que se sorprendió De que yo tuviera Libros Así Llegué con un cerro De libros suyos Y los había leído Todos Y entonces decía Bueno Usted tiene que ser Mi biógrafa en el Perú Nos reímos Y fue muy Emocionante Ese momento De poder estar Con Leonardo Padura Que realmente Es una de las joyas De la literatura Contemporánea Ahora Tú recomiendas Muchos libros De hecho Cuando entrevistas A los autores Es una manera También de recomendar Los libros De estos autores Pero siempre Tus recomendaciones Son a partir De cosas positivas Que tú encuentras En los libros Que me parece Algo interesante Porque eso Justamente genera Lectores A diferencia De repente De algunos críticos Que más bien Apuntan los errores Desde el principio Hemos tomado La decisión De no De no destruir A los escritores O sea Cuando Cuando una novela O cuando un libro Cuando una obra Le falta trabajo Pero algo Vale la pena Los traemos Les decimos Bueno Este es un autor nuevo Está empezando Pero Porque creemos Yo creo Particularmente Que Que el esfuerzo De escribir Requiere mucho valor Y que Y que Aportar un libro A la sociedad Es un mérito También Entonces Que los críticos Destruyan a los autores Están en su derecho Si quieren hacerlo Creo que en el fondo A veces No sé si es en Ratatouille No Tal vez es en En esa película Del hombre pájaro De Berman Hay un Hay una conversación De él Del actor Con la Con una crítica Y le dice Usted lo que es Es una actriz Frustrada Los críticos Son eso Frustrados Yo no llegaría Tanto Pero creo que Es muy fuerte Destruir un autor Decir Este tipo No tiene ningún talento Ninguna capacidad Porque no creo Que valga la pena Tampoco Gastarse el espacio De Que tienen Para hablar de libros Destruyendo un libro Pues entonces Busquen un libro Que esté chévere Y recomiendenlo Pero bueno Yo no voy a A meterme con los críticos Sino que Ya me estoy metiendo Pero lo que yo prefiero En mi caso Es que la gente diga Uy Rico Este libro me gusta Me interesa este tema Me parece interesante Voy a ir a leerlo Y ya No todo el mundo Tiene que gustarle Lo que a mí me gusta Y no todo el mundo Tiene que no gustarle Lo que a mí no me gusta Pero yo Trato de sacar Lo más lindo Que tienen Para invitarlos A leer Comparto tu posición Y un poco para terminar ¿Por qué es importante Leer Digamos Para nuestros Televivientes Mira Lo más importante Es que Es que te ayuda Leer literatura Particularmente Te ayuda Como te decía ahora A ponerte En los zapatos Del otro Cuando lees Una situación Tremenda Una situación Límite Una situación O maravillosa O difícil Tú piensas Y si a mí me pasara esto ¿Qué haría yo Si yo fuera Esa persona? Eso ayuda A construir humanidad Ayuda A verte Más Más Dedicado A entender A los demás Entonces Creo que buena parte De los males Que tenemos En nuestra sociedad Radican en el hecho De que nunca pensamos En el otro Ah yo me voy a pasar Aquí Me voy a pasar Sin poner las direccionales Porque tengo afán Y el otro No tiene afán Y el otro No le mortifica ¿Por qué no piensas En el otro Cuando te cuelas En la fila? ¿Por qué no piensas En el otro Cuando haces Una maldad? Cuando tiras basura Al piso ¿Por qué no piensas En el otro? Entonces creo que Cuando lees Empiezas a pensar En la situación De tu contraparte Digamos Por un lado Por otro lado Te ayuda a conocer cosas Que de otra manera No conocerías Conocer el mundo Viajar Soñar Yo estoy leyendo Porque viene ahora Ahí festival Alessandro Barico Seda Y es maravilloso Es una novelita Así chiquitica Deliciosa Y es Este es un hombre Que viaja Desde Europa Hasta el Japón A comprar Huevos De gusano De seda Para hacer la seda Y solo la descripción Del viaje Ya vale la pena Unos lugares A los que yo Probablemente No voy a ir Nunca en mi vida Pero he estado Durante dos días Que llevo leyendo Anoche empecé Y ya estoy terminando La novela Viajando Por un río Que limita Rusia Con China Y este hombre Como baja Lo que encuentra En Japón Eso Te hace Crecer Espiritualmente E intelectualmente Y porque además Sobre todo En el caso De los adolescentes De los jóvenes Cuando se enamoran De la lectura Le quitan tiempo Al vicio Yo creo Que un muchacho Que lee Que tiene la ilusión De llegar a su casa A leer Tiene esa ilusión Y se olvida De ir a pararse En una esquina A ver qué Con qué plan Aparecen sus amigos Arriesgándose Y perdiendo su tiempo Creo que el tiempo Que uno invierte Leyendo Es un tiempo Bien invertido Muchas gracias Por favor a ti Carlos Gracias Y felicitaciones Por el Jardín De los Libros Muchas gracias Amigos de Jardín De Libros Estuvimos con Clare Víos Pina Para hablar justamente De los cuatro años De su programa Tiempo de leer Te quiero invitar A que nos compartas Con nuestro público Tu mensaje Final del programa Que no nos atrape El diluvio Sí Siempre decimos Cuando terminamos La entrevista Y usted recuerde Que no lo encuentra El diluvio Sino un libro Debajo del brazo Hasta luego